Hola y vamos a ver cómo poner huella digital al Realme 10 Entramos en ajustes y buscamos la pestaña que se llama contraseña y seguridad Aquí entramos y luego en huella digital, confirmamos con el patrón que somos nosotros Y ahora podemos colocar el dedo en el sensor, el sensor se encuentra aquí y también es el botón de encendido Entonces en vez de pulsar el botón tenemos que tocarlo ligeramente varias veces Para que pueda escanear bien todo el dedo Listo Aquí aparece el dedo 1 que podemos renombrar fácilmente Porque también se puede añadir otra huella digital de otro dedo o de otra persona Y vamos a ver cómo funciona el desbloqueo rápidamente Pues es todo, muchas gracias por ver nuestro tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!